La patria. Bogotá una semana se tomará la mesa directiva de la Cámara de Representantes para decidir si es legal que aborde el estudio de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, las cuales llegaron el lunes a la corporación. En tal sentido se pronunció su presidente Alejandro Carlos Chacón, quien indicó que, este caso es muy singular, fue una ley estatutaria creada por el mecanismo del Fast Track, y que tiene la singular condición que ya fue revisada por la Corte Constitucional en temas constitucionales y legales. Por ese antecedente, según Chacón, es que se revisa el alcance de las objeciones que notificó el presidente Iván Duque, en la noche del domingo. Todos sabemos, además, que hay unas manifestaciones que ha hecho el procurador Fernando Carrillo, quien es además quien investiga disciplinariamente a los congresistas. Además, eso también lo estamos analizando, porque eso nos estaría diciendo que por ser cosa juzgada no son susceptibles de ser objetadas. Insistió que tanto por el fallo de la Corte sobre la ley estatutaria de la JEP, las objeciones del presidente Duque, como también por las advertencias del procurador de «revisar detalladamente el trámite que se deberá iniciar». Desde el 19 de marzo día en que se retoman las sesiones ordinarias, Chacón advirtió además que no se descarta que haga un requerimiento a la Corte Constitucional para que aclare si tras ese fallo de la ley el Congreso si puede entrar a estudiar las objeciones. ¡Gracias!